A Dios cantamos, del solo es el canto, de Dios cantamos las grandes acciones. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios es el tema de nuestras acciones. A ti, Dios, invocamos en los señores sobre el polvo postrados. Hoy tu gloria cantamos, tus atributos inconmensurados. Rasgando el tenso velo de separación, al cielo dirigimos nuestra invocación. Sea, Señor, tuyo elor. Amén. 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 Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos, contemplar podremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. A Cristo el Señor, el que es Hijo eterno, del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo creó, que al mundo creó. Al cielo humilde, vino de una madre. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. En pobre meserre, yace reclinado, al hombre ofrece eternal salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, sélicas criaturas, resuene el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos, venid adoremos. Venid adoremos a Cristo el Señor. Número 84 Oh Santísimo, Felicísimo. Con mucho gozo hermanos. Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad. A este mundo perdido, Cristo le ha nacido, Alegría, Alegría, Cristiandad. Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad. Coros celestiales, oyen los mortales, Alegría, Alegría, Cristiandad. Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, Tiempo de Navidad. Príncipe del Cielo, Danos tu consuelo, Alegría, Alegría, Cristiandad. Tomen sus lugares hermanos, nuevamente vamos a ponernos en pie para alabar a nuestro Dios con nuestros cantos y que el Señor se agrade de nuestra alabanza. La noticia sin igual, himno número setenta y cinco. La noticia sin igual, el ángel adió. A los fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Y una estrella todos vieron arriba brillar, que viajaba hacia el este del vasto confín. Y la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Y los magos por fe siempre en pos de esa luz caminaron de lejos en busca de un Rey. Y al llegar hasta Belén donde estaba Jesús. Le adoraron con gozo cual su santa Grey. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. A medianoche resonó número 68 con alegría en nuestros corazones, hermanos. A medianoche resonó glorioso y sin igual. Un canto angélico de amor sublime y divinal. Brillante luz resplandeció en densa oscuridad. Y a los pastores anunció la voz angelical. Alzar la vista sin temor, mortales por doquier. Mensaje de gran gozo os doy que es para todos ser. Os ha nacido hoy en Belén el pueblo de David. Un salvador y redentor que es Cristo el Adalid. Mensaje grato proclamó celeste multitud. Que por los campos resonó con gozo y gran virtud. En las alturas gloria a Dios y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad, paz, gozo y bendición. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace unos años una noche oscura y fin. Se vio brillando una estrella sin igual. En un pesebre fue puesto un bebé. Que una cunita de paja fue. Ese niñito fue Jesús el Salvador. En un establo durmió el Redentor. Bello lucero arriba se vio. Y su fulgor a la cuna dio. Cristo querido, cuán pequeño estás allí. Haré un lugar en mi vida para ti. Y cada estrella que arriba se ve. Me hará pensar en Jesús mi Rey. Amén.